listo estamos al aire chef hola buenas tardes mi nombre es cuál mi nombre es Joel Borbolla vengo representando a Optis de México donde elaboramos las margarinas y mantequillas flex y carrancedo hoy vamos a dar un curso de panquelería haciendo nuestros haciendo nuestros panqués de Garibaldi espero sea de su agrado cualquier duda comentario estoy a sus órdenes muy bien chicos no olviden que el curso se queda para que lo puedan ver más veces si se les si se les pasa algún detalle hoy estamos trabajando con la marca flex de las margarinas la encuentran en todas nuestras sucursales recuerden que tenemos presencia en león aguascalientes san luis potosí y guadalajara sale ahorita si son de otra parte que no que no tenemos presencia cintia nos va a hacer favor de pasarles la página para que puedan saluden a cintia hola cintia muy bien chicos pues vamos a esperar que se conecten un poquito más de gente vamos a compartir todo lo que puedan el vídeo sale para que más gente nos pueda ver recuerden que al final de esta clase el vídeo se sube al canal de youtube y ahí lo pueden encontrar también y pues que dice cintia les pasas la página de flex si enseguida les les pasamos las páginas de tanto de la concha como de flex para que si tienen alguna duda técnica sobre el producto yo sé que muchos de ustedes ya han utilizado este tipo de margarinas esta marca en particular sabemos que les gusta pero sabemos muy bien que no todos conocen sus diferencias así que todas esas dudas aprovechen hoy que están los expertos para aclararlas ok entonces háganos saber todas las dudas y tanto nosotros por parte del equipo de la concha y los expertos de hoy nos van a ayudar a resolverlas aprovechen chicos chicas no se desconecten y ayúdenlos a compartir ok va va que va entonces comenzamos vamos a empezar ya tenemos aquí empezados nuestros ingredientes la receta ya se las hicieron llegar a todos le tomo cualquier duda estoy a sus órdenes vamos a adicionar la harina el azúcar la margarina qué margarina es chef primavera es correcto esta margarina tiene un alto sabor a mantequillado y nos permite tener un buen aroma un buen sabor un buen rendimiento tiene una buena vida de anaquel entonces acto para realizar todo tipo de panqué galletería y la encontramos en donde chef aquí con su distribuidor favorito este la concha así es visiten todas nuestras sucursales amigos siempre y cuando sea clásica carrancedo clásica para tener un mejor sabor mejores más humedad y más vida de anaquel nos dice mati que es una excelente margarina que ella la recomienda muchísimo si es una margarina que es muy noble y que se puede explotar no nomás para para bizcochería o pancelería también la podemos ocupar en cosas saladas la cual nos da muy buenos resultados chicos esta es la margarina primavera con la que vamos a estar trabajando hoy así que búsquenla en todas nuestras sucursales búsquenla donde se encuentren y les aseguramos un excelente resultado va vamos a comenzar con la receta ok vamos a cremar con la paleta chef cuál es la diferencia entre margarina y mantequilla agua la mantequilla es de origen animal y una margarina es de origen vegetal va que va chicos si todavía no tienen la receta recuerden que pueden suscribirse al boletín vamos a dejarles un comentario ahí fijado para que puedan mandar su mensaje hay que mandar su nombre completo y las ciudades donde nos escriben y soliciten la receta sale es muy importante que este mensaje llegue con su nombre completo y la ciudad donde nos escriben para agilizar el proceso de inscripción y ahí con eso les van a estar llegando la información de los cursos la receta de los cursos al final de los cursos se les manda también algunos resultados les compartimos muchos beneficios recetas tips promociones y más sale bueno aquí ya estamos manipulando nuestra harina nuestro azúcar y nuestra margarina hasta formar una pasta que esté homogénea dice rosa margarina que esa margarina es deliciosa la super recomienda gracias tiene buenos gustos así es saludos desde villahermosa tabasco qué te parece esta receta de hoy sin que se te antoja a poco no lo esperaban chicos la receta de los famosos garibaldis emblemática también de esta temporada muy mexicana y muy pedida por muchos así que qué padre que ya la van a aprender pongan mucha atención a todos los procesos chef y qué nos puede platicar de la margarina primavera que estamos usando hoy por su tradición es una margarina que hasta el día de hoy está en los primeros lugares la ocupamos en restaurante hotelería panadería pastelería para todo tipo de en todos lados encontramos la margarina primavera a donde quieran centros comerciales en otras presentaciones pero la encontramos muy bien pero pueden venir aquí a la concha por ella ya saben encuentran gran variedad de productos todos los ingredientes que estamos usando hoy a excepción del huevo los encuentran aquí en la concha así que visiten nuestras sucursales amigos recuérdenlo aquí ya está ¿qué estamos haciendo ahorita chef? aquí estamos formando una pasta que es la harina, la azúcar y la margarina ya una vez que esté nuestra pasta vamos a empezar a adicionar nuestro huevo en dos partes chef nos preguntan que si podemos usar primavera untable para esta receta este sí por supuesto que sí aunque es un poco más suave va a quedar un poquito más suavecito el batido pero si se puede utilizar aquí ya tenemos nuestra nuestra pasta y vamos a adicionar la primer parte del huevo a velocidad baja por cuatro minutos lo vamos a cremar esta receta es muy noble ya que es una receta como ustedes lo pueden ver que es kilo por kilo si queremos hacer más cantidad no hay ningún problema si queremos hacer menos cantidad desde 100 gramos hasta kilo con adelante lo podemos hacer chef lo podemos hacer con una batidora de casa de las de mano sí para esto yo les recomiendo que tengan su margarina a temperatura ambiente para que no no queden los huevos en su batidora y corran el riesgo de que se les pueda quemar dice que a qué velocidad se está batiendo a velocidad media muy bien chicos no se olviden de compartir el vídeo esta receta está increíble quédense hasta el final para que vean lo delicioso que va a quedar bueno no lo van a poder probar pero cintia yo les decimos sale recuerde que se pierde de algo del procedimiento lo pueden ver las veces que se han estado en youtube y ahí las veces que ustedes quieran y cualquier duda que se les haya atorado ahí lo pueden encontrar dicen que muchas gracias por compartirnos esta receta chef la esperábamos mucho saludos desde taumaulipas gracias bendiciones cintia ahorita les va a pasar el número de whatsapp verdad cintia chef y cuál es la variedad que tiene ahí atrás de margarinas nos puede decir claro que sí tenemos flex dominó especial para galletería tenemos dorela para bizcochería tenemos flex rojo para pasta hojal de mil hojas y tenemos flex azul que es para danés excelente o sea que tienen una gran variedad de productos por supuesto no sólo la primavera no también tenemos la línea de carrancero ok y rocío pues ya vieron chicas hay una gran variedad de productos de la marca flex los encuentran aquí en la concha y ya vieron cada uno le sirve para diferentes cosas aquí ya concluyeron nuestros primeros cuatro minutos vamos a parar nos vamos a apoyar con un miserable limpiamos las paredes del cazo para que todo nuestro batido quede completamente homogéneo y no se nos vaya por ahí un pedacito de margarina que no se batió dice avi que a ella le encanta la flex roja que es la mejor muchas gracias dice que quieren seguir viendo más recetas que si les puede recomendar en qué pueden usar o qué recetas pueden hacer con esta margarina y con las que tiene atrás con este con primavera podemos hacer galletas también podemos hacer pan de muerto roca de reyes bizcocho con lo cual vamos a encontrar mejores notas más amantequilladas más lácteos chef esta margarina les sirve para hacer pan de muerto sí oye vamos a poner curso de pan de muerto lo voy a pensar como ven chicos quieren curso de pan de muerto para convencer a cindia porque ella está muy renuente muy renuente muy renuente voy a adicionar el aceite dice pausa vázquez que el pan de muerto con primavera sabe delicioso chef que si es verdad que flex es la marca que usan los expertos los expertos y los profesionales ya escucharon chicas que quieren pan de muerto cintia con un saludo si por favor si comparten si comparten y comparten y comparten probablemente haya más oportunidad así que comparten el video de hoy chicos a ver si alguno de sus compañeros vecinos no tiene las redes sociales compartanle la receta y que nos vean si quieren el curso de pan de muerto comparten chicos quien ya compartió el video quien ya compartió el video para que sea un voto para que se haga el curso aquí usted ya lo compartió mucho ya lo compartiste cintia ya yo la verdad es que no porque estoy grabando pero en cuanto termine lo voy a compartir con mucho gusto estamos aquí la próxima vez para darle este pan de muerto yo si quiero si por favor si por favor si por favor compártanlo compártanlo para que ese curso se haga realidad cintia cintia bien exigente hoy así que compartan el video chicos saludos desde zacatecas muchas gracias igualmente saludo ¿tú sabes por qué se le llaman caribaldis? la verdad no es una receta muy vieja verdad? si si es que se viene de origen francés ¿a ti te gustan de ahí? fíjate que nunca los he probado y no sabía que eran muy tradicionales y perdón pero hoy los pruebo hoy los pruebo hoy me pongo al corriente huele delicioso te di a estudiar un texto y ya sale escuchando este si los probé uff están deliciosos Joel a mi canto nos pregunta si te mando saludos desde Puebla y te pregunta que si sustituye en su receta la margarina con bueno la mantequilla por margarina ¿hay alguna un efecto contrario o es benéfico? ¿y la mezcla? en cualquier receta que ella haga que en lugar de mantequilla use margarina primavera o cualquier otra bueno aquí la única desventaja que perdemos es que con mantequilla tenemos tenemos más sabor más aroma y más suavidad y con una margarina cuando horneamos perdemos humedad pero conservamos el sabor a ver a ver nos comentan que con margarina primavera no genera merma porque emulsiona increíble su batido aquí nos nos están compartiendo sus experiencias con la margarina así que chicos ya escucharon el chef ya les dijo las bondades la gente se los está diciendo corran a usar margarina primavera ya concluyó el tiempo de batido el siguiente paso es vaciar a nuestro molde cintia pues si lo están compartiendo mucho eh aquí nos están comentando les vamos a mostrar la consistencia un poquito de cómo quedó vean nada más que cremoso aquí ya tenemos nuestro molde previamente engrasado en el cual vamos a ir depositando nuestro nuestro batido los vamos a pesar de 50 gramos aproximadamente chef porque recomienda que los pesen para que salgan parejos no tengamos chicos y grandes entonces para que todo sea uniforme igual si los quisieran para negocio también eso les sirve para costear bien el producto no? si tener un buen costeo de nuestra receta en estas fechas se han de vender muy bien no? los garibaldis se viene la temporada entonces es un buen negocio y se pueden hacer de sabores chef o es un sabor tradicional nada más? es una receta muy noble la cual vamos a explotar ahorita ustedes lo van a ver vamos a hacer una variedad de todos nuestros garibaldis que podemos hacer en nuestro punto de venta chef tenemos una pregunta de mariana nos dice que si yo tengo la margarina fría pero me la esta pidiendo a temperatura ambiente y me urge prepararla que puedo hacer? lo ideal es tenerla desde un día antes a temperatura ambiente para poderla manipular chef cual recomienda cual margarina flex me recomienda para cupcakes y bizcocho? para bizcocho les recomiendo flex d'orela para las galletas les recomiendo primavera les recomiendo flex dominó o carrancedo real chicos los que están solicitando la receta recuerden que pueden suscribirse al boletín enviando un mensaje al número que está en el en el comentario que está fijado hay que mandar un whatsapp a ese número con su nombre completo y la ciudad de donde nos escriben y nosotros con mucho gusto les hacemos llegar la receta y las recetas de los cursos que vienen y los recordatorios de los cursos que vienen así que por favor soliciten por ahí la receta sale y aprovechen ahorita que está el chef hagan todas las dudas que tengan nosotros se las pasamos sale les voy a mostrar un poquito de la margarina que estamos usando el día de hoy ustedes la encuentran en todas nuestras sucursales sale no olviden compartir la receta no olviden compartir la receta a ver cuéntenos si alguien ya ha preparado los garibaldis como les como les salieron si les gustan si los hacen de algún sabor si no tienen primavera pero tienen cualquier otra de la flex cual podrían usar para esta receta carranceto bizcochina flex bizcocho que sirve si que sería dorela o flex magnífica chef nos preguntan que si debe quedar así de espesa la receta si totalmente es kilo por kilo queda un batido homogéneo recuerden que es un pan que no es un este una mantecada aquí ya tenemos pesados nuestros moldes lo vamos a el siguiente paso es meterlo al horno lo vamos a meter a 180 por 15 minutos ya escucharon chicos 180 por 15 minutos alguna duda preguntas que si la receta lleva aceite y margarina es una mínima cantidad la que lleva son 50 mililitros para medio kilo cual es el rendimiento de esta receta cuantos garibaldis salen mas o menos por kilo de harina aproximadamente les deben de salir unos 80 por kilo de harina un montón por kilo de harina por kilo de harina si voy a prepararlos para un evento haré varios postres con cuanto tiempo de antelación los puedo preparar y como los puedo conservar se refrigeran se pueden refrigerar siempre y cuando lo enplayen y lo metan en un lugar donde no pueda surgir alguna contaminación con algún otro alimento cual es su tiempo de vida ya preparados chef una semana se mantienen en muy buenas condiciones con muy buena humedad sin perder su aroma ni su sabor chef que si le repite de cuantos gramos lleno cada espacio del molde de 50 gramos con que engraso sus moldes es un desmoldador para que ocupamos en la panaderia chef esta mezcla soporta que le agreguemos algún licor por ejemplo tequila le pudiéramos adicionar nomas recuerde como es un licor a la hora de hornear se evapora ¿cuanto recomienda que se le agregue? el 10% ¿que dice? ¿que dice? chef es el mejor dice a line muchas gracias ¿se puede hacer uno de tamaño rosca? claro podemos hacer roscas, podemos hacer multis ¿sería una rosca garibaldi o algo así? o la plancha una plancha una plancha para pastel ahí es a donde más les recomiendo si hacen un pastel de panquer ahí si pueden ocupar el licor para darle una ligera es indignada chicos ¿alguna otra duda? Jess Vela dice que quiere más recetas de Flexi Primavera saludos desde Sonora buenas noches desde España soy de Argentina no se que es el pan de muerto no sabes de lo que te pierdes amigo ¿vendemos desmoldante en la concha Cintia? si claro que si chicos vengan tenemos para hornear también tenemos para gelatinas y cosas frías así que vengan a darse una vuelta a las tiendas para que los conozcan pues yo creo que ya salieron del horno las cosas así y aquí tenemos los dos panques panques Chef nos preguntan que que le pueden agregar para hacerlos de sabores bueno si lo quieren de nuez le podemos adicionar nuez picada arándanos, pasas, almendras ¿se puede humedecer el bizcocho o el panecito? el panquecito si le podemos dar una ligera empinada siempre y cuando no nos pasemos de humedad ¿se les puede agregar colorantes a esa mezcla? por supuesto que si volvemos a hacer un marmoleado es que si le repite a cuantos grados y por cuanto tiempo se hornean a 180 15 minutos saludos desde Veracruz gracias gracias ¿tienen la receta chicos? ya saben que suscríbanse el hecho de que se suscriban a los boletines no solo para que obtengan estas recetas sino todos los beneficios que involucran ser parte de esa comunidad así que es solo mandar un mensaje de whatsapp que el cual todos sabemos hacerlo y tenemos ya la facilidad regístrennos como un contacto más pongan los boletitos de semana a la concha y manden su mensajito con sus datos nombre completo el lugar o ciudad de residencia de ustedes y ya empezarán a gozar de ese beneficio tiene la ventaja que a partir de que se suscriben se suscriben van a empezar a recibir nuestras recetas nuestras promociones tips y muchas sorpresas además que si ustedes quieren tener recetas de cursos pasados pues solamente las solicitan y nuestro ejecutivo indicado empieza inmediatamente a entregárselas o no Jair? ¡Vemos! claro que si vamos a seguir con nuestro curso vamos a hacer el siguiente paso que es la decoración y vamos a ver todas las variantes que podemos hacer con nuestros garibaldis chef nos preguntan que si puede partir uno para ver la consistencia yo creo que nos esperamos al final y lo partimos ya ahorita que esté terminado los partimos muy bien entonces que sigue chef? ahorita ya los vamos a decorar y vamos a ver todas las presentaciones que podíamos hacer con nuestros garibaldis muy bien pongan atención chicos aquí tenemos chabacano en verdad chabacano con lo que vamos a brillantar nuestro panqué ya una vez que lo bardizamos el siguiente paso sería revolcarlo en granillo chabacano con cero chabacano es es chabacano y ¿Qué variedad de granillos podemos usar chef? Podemos ocupar el oscuro, que es el amargo, el lácteo, que es el blanco y el amargo, tenemos tres tipos de granillos que es amargo, lácteo y el blanco Chicos, de repente nos comentan que es muy difícil encontrar la grajea blanca, que es para los garibaldis tradicionales Yo creo que depende mucho de la zona, pero esos más bien lo encuentran con más facilidad en dulcerías Ahorita con tanta variedad de artículos decorativos que hay, es mucho más fácil poder encontrarlos Así que, pues a nosotros hoy no se nos complicó La concha, por el momento no los tenemos así, los tendríamos nada más macarados Pero los comunes en dulcerías los consiguen, ¿ok? Pero si no, pues, COED nos enseña muchas más otras opciones para decorar Se ven súper sencillos, siento que hasta yo los podría hacer Aunque yo gané un reto de repostería, así que todos háganlo Aquí tenemos su carasca ¿Se les está antojando? Nos comenta que si le agregó algo más al chabacano, chef, porque se ve muy líquida Un poquito de agua, para poderlo diluir Y que no se nos queme Y que no se nos quede Están hermosos, chef Nos preguntan que si para conservar podemos refrigerar, pero supongo que sin el almíbar y sin el granillo Los podemos conservar así, en refrigeración, puestos en un topper o en un domo Nos pregunta que si puede ser otro sabor de mermelada o tiene que ser chabacano Puede ser chabacano o puede ser abrillantador ¿Ya con un glit se podría hacer también? Sí Dice Gloria que ya se le antojaron Aquí ya tenemos algunas variantes de nuestros garibaldis Vamos a decorar uno para la temporada de muertos Muy bien Déjame la grafía blanca Chef, ¿tienen una duda? Igual que yo, ¿qué es la hojarasca? La hojarasca es el chocolate rallado para raspar La hojarasca es la hojarasca Aquí tenemos un pastillaje Y tenemos nuestro garibaldi de temporada Ya nada más chicos, ¿se les antoja? ¿Qué dicen? Chef, nos preguntan si se pueden rellenar Claro, lo podemos partir a la mitad Lo podemos rellenar ya sea con crema chantilly o crema pastelera Le podemos meter alguna fruta de temporada Como la fresca, kiwi, durazno Se me antojaron con chocolate Y más ahorita que está lloviendo Podemos fundir chocolate Cobertura de chocolate y lo podemos cubrir Que receta tan fácil, gracias chef Muy fácil chef Muchas gracias, Dios lo bendiga Muchas gracias, igualmente Chicos, si les gustó esta receta Recuerden darse una vuelta por nuestro canal de YouTube Ahí van a encontrar todos los cursos que hemos dado hasta hoy Y van a encontrar también varias cosas que no van a encontrar en Facebook Así es que vayan a nuestro canal de YouTube Suscríbanse Y ahí los vemos, ¿sale? Se ven muy ricos ¿Qué les parece? Les están gustando mucho Dicen que se les antoja mucho Que gracias por compartir Pues si gustan, pueden venir Y los degustamos aquí con ustedes Uy, sí, se alcanzan Porque se van a acabar Porque usted no sabe, chef Pero yo unos ocho me voy a costar A las primeras cien personas que vengan a comprar Les vamos a regalar su garibaldi Uy Luz nos comenta que ella solo conocía los de bolitas Ahora ve que se pueden hacer de varios colores Como se los comentaba yo hace un momento Al principio que empezamos el curso Es una receta muy básica Muy fácil de manipular Y fácil de explotar Aquí es que tengamos un poco de creatividad De imaginación Y hacemos lo que queramos con esto Ahorita que está lo de la pandemia Esto lo podemos hacer en familia Jugar con los niños Y hacer lo que queramos con nuestros garibaldis Jair, ¿por qué no pasan los saludos de Graciela Silva? ¿Dónde estás Graciela Silva? De Eugene Oregón Así que saludos hasta allá Saludos para todos chicos Lo que pasa es que se pasan súper rápido los comentarios Se van hasta atrás Sí, es difícil luego llegar Pero aquí estamos ¿Se pueden cubrir de amaranto en lugar de grajeas? Claro que sí Si gustan Les decoro uno con amaranto Nada más denme unos segunditos Puede ser de amaranto Puede ser de granola Puede ser de salvado Como se los comenté en un momento Es una receta muy fácil de manipular Y podemos hacer lo que queramos con él Quieren que parta uno chef Tenemos nuestro garibaldis de amaranto Ahí está, miren El chef cumpliéndole sus peticiones ¿Cómo no? Muy bien Pues alguna duda chicos que tengan todavía Porque nos vamos Así que Pregunten, pregunten Chicos recuerden que el tema del costeo de postres Es muy personal Y depende de los ingredientes Y el tiempo que ustedes invierten En hacer sus productos ¿Sale? Recuerden que pueden solicitar La edición 2 De la revista La Concha En el boletín Se las hacemos llegar De manera digital Y ahí viene un apartado Que les enseña a cobrar sus postres Paso a paso ¿Sale? Soliciten su revista en el boletín Y se las mandamos con mucho gusto ¿Dudas? ¿Dudas? Preguntas Todos quieren que partas uno ¿Qué? Chicos recuerden que a quien se le hizo tarde Y no lo pudo ver O no lo vio completo Lo encuentran en nuestro canal de YouTube La Concha Repostería Entonces no se lo pierdan Tampoco se pierdan Los cursos especiales que tenemos Quedan pocos lugares Soliciten información para el boletín Tenemos pies tradicionales Y tenemos el curso de brownies Festival de brownies Donde vamos a ver brownie tradicional Vamos a ver el blondie Que es de chocolate blanco Y vamos a ver el cheesecake brownie ¿Sale? Entonces no se pierdan también esos cursos Ahí los esperamos Ya hablas como todo un experto Ya sé Vamos a partir uno de nosotros Joel ¿Se podría sustituir una parte de harina por cocoa Para hacerlos de chocolate? Recuerden que para que no nos quede muy reseca la receta Le podemos adicionar el 10% de cocoa Le quitamos el 10% de harina y se lo adicionamos de cocoa Ahí es el momento de la verdad chicos Wow Que esponjocito se ve eso Muchas gracias chef Por su tiempo Por sus enseñanzas Gracias a ustedes por estar con nosotros Pues entonces Si ya no quedan más dudas Esto sería todo por nuestra parte Chef Muchísimas gracias Por su tiempo Gracias a los mejores Cintia Gracias Gracias chicos Por acompañarnos Terminamos la semana Pero Los esperamos La próxima Con todos los cursos De lunes a viernes Que habrán ¿Ok? Cuídense mucho Que tengan bonito fin de semana Nos vemos Bye, bye, bye